Quiero agradecer a Coating y a Fire This Time por el apoyo que nos han brindado a mí y a mi familia. Van casi mil días desde que fui ilegalmente detenido. Soy un prisionero político, no hay ninguna duda. Un prisionero de una guerra no convencional que nos ha declarado unilateralmente Estados Unidos, imponiéndonos sanciones criminales que le han causado un daño terrible al pueblo de Venezuela. Estados Unidos debe retomar al camino de la paz. Venezuela no es su enemigo. Las diferencias políticas no deben impedir mantener relaciones diplomáticas y económicas entre nuestras naciones. El gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro ha extendido ya varias veces su mano con el ánimo de restablecer relaciones cordiales con Estados Unidos, basadas en el respeto mutuo. Es hora de dejar los errores en el pasado y avanzar. Yo hago un llamado a la paz y a la reconciliación. Es hora de estrechar las manos.